Seguimos con la increíble corona de medianoche. Capítulo 10 Aquella tarde, al entrar en las perreras, Dorian se sacudió la nieve de la capa roja. Todavía tiritando, Shaol a su lado, se soplaba las manos. Los dos hombres se echaron a andar a toda prisa por los suelos cubiertos de paja seca. Dorian odiaba el invierno, aquel frío intolerable y la imposibilidad de mantener las botas libres de humedad. Habían decidido entrar en el castillo por las perreras porque era el modo más fácil de evitar a Holin, el hermano pequeño de Dorian, que había regresado del colegio por la mañana. Y ya estaba torturando con sus exigencias a todo aquel que tenía la mala pata de cruzarse en su camino. Holin jamás lo buscaría allí. Detestaban los animales. Avanzaban entre un coro de ladridos y gemidos. Dorian se detenía en vez cuando para saludar a los perros favoritos. De haber podido, se habría quedado allí todo el día. Aunque solo fuera para liberarse de la cena de honor a Holin, a la que debía asistir por la noche. No me puedo creer que mi madre lo haya sacado del colegio. Dorian, musito, echa de menos a su hijo, respondió Charles, que seguía frutándose las palmas, aunque la temperatura en las perreras era deliciosa comparada con el frío del exterior. Y ahora que se avecina una rebelión, quiere tener a Holin donde pueda hacerlo. Como mínimo, hasta que todo se solucione. Hasta que Saelina mate a los traidores. Dorian suspiró. A saber qué absurdo regalo le habrá comparado. A mi madre esta vez. ¿Recuerdas el último? Charles sonrió. ¿Cómo olvidar el último regalo con que Georgina había obsequiado a su hijo de 10 años? Cuatro caballos blancos y un pequeño carruaje dorado para que el propio Holin pudiera conducirlo. El niño había arrasado la mitad del jardín favorito de la reina. Charles avanzaba el primero hacia el otro extremo de las perreras. No podréis esquivarlo para siempre. Mientras hablaba, el capitán buscaba, como había hecho siempre, cualquier indicio de peligro, de posible amenaza. Después de tantos años, Dorian ya estaba acostumbrado, pero el gesto aún le hería el orgullo. Cruzaron los cristales y entraron en el castillo. Dorian consideraba el Zaguán un lugar cálido y luminoso. Con las guirnaldas y las ramas de abeto que aún decoraban las mesas y los arcos de crucería. Shaol supuso el príncipe. Lo veía como un hervidero de enemigos en potencia. A lo mejor ha cambiado en esos meses, comentó Shaol. Puede que haya madurado un poco. Eso dijiste el verano pasado y estuviste a punto de arrancarle un diente de un puñetazo. Shaol negó con la cabeza. Gracias al Wirth, mi hermano me tuvo siempre demasiado miedo como para dirigirme la palabra siquiera. Dorian mocitó su sorpresa. Puesto que Shaol había renunciado al título de heredero de Anile, llevaba años sin ver a su familia. Y rara vez hablaba de ella. Dorian hablaba. Él había matado al padre del capitán sin ningún remordimiento. Por haber desheredado a su amigo y haberse negado incluso a verlo poco después de que la familia de Shaol acudiese a Redhull para una importante reunión con el rey. Aunque su amigo nunca había comentado nada al respecto, Dorian sabía que no lo había superado. El príncipe lanzó un sonoro suspiro. Recuérdamelo otra vez antes de la cena, ¿quieres? Será mejor, porque vuestro padre os matará a los dos si no acudís al recibimiento oficial de vuestro hermano. A lo mejor contra Daseelina como vigilante ha quedado para cenar con Archer Finn. ¿No se suponía que iba a matarlo? Por lo visto, quiere sacar la información. Shaol aguardó antes de seguir hablando. Ese tipo no me gusta. La expresión de Dorian se endureció. Se las habían ingeniado al menos a lo largo de toda la tarde, para no hablar de ella. Y durante aquellas pocas horas si habían sentido como si nada hubiera cambiado entre ellos, sin embargo, ya nada era igual. No te preocupes, no te la robará. Sobre todo porque se lo habrá cargado antes de que acabe el mes. El príncipe hizo el comentario en un tonto más brusco de lo que pretendía Shaol lo miró. ¿Acaso crees que eso es lo que me preocupa? Sí, y es evidente que para todo el mundo menos para ti. No obstante, Dorian no tenía ganas de mantener aquella conversación con Shaol. Y estaba seguro de que el capitán tampoco le apetecía. Así que se encogió de hombros. No le pasará nada. Y dentro de poco te estarás riendo de tus aprensiones. Shaol asintió. Pero la inquietud no abandonó su mirada. Saelín era consciente de que aquel vestido rojo resultaba demasiado provocativo. Y sabía que no era apropiado para el invierno. Como un escote tan pronunciado por delante y por detrás. Tan abierto como para dejar entrever que no llevaba corcé bajo la malla de encaje negro. Sin embargo, a Archer Finn siempre le habían gustado las mujeres que se arriesgaban con su atuendo. Y no temían adelantarse a las modas. Y aquel vestido con el corpiño entallado, las largas mangas ajustadas y la falda de suave vuelo. Era tan original como... El que más. En consecuencia, Saelina no le extrañó en absoluto que cuando se cruzó con Shaol, a la salida de sus aposentos, el capitán se detuviese en seco y parpadease varias veces. La joven sonrió. Hola. A vos también. Shaol se había quedado plantado en el pasillo. Pasando la vista del escote a la cara de Saelina. No vas a salir con eso. Saelina resopló y pasó junto a él luciendo la provocativa espalda. Ya lo creo que sí. Shaol echó a andar junto a ella para escoltar el carroje que aguardaba junto a la puerta principal. ¿Vas a pillar una pulmonía? Saelina no hizo ondear su capa de armiño. No sé si me cubro con esto. ¿Llevas algún arma contigo? Algún arma. La asesina bajó toda prisa para la escalinata, que conducía al Zawán. Sí, Shaol. Llevo armas. Y me he puesto este vestido porque pretendo que Archer se pregunte lo mismo. Quiero que piense que voy desarmada. Se habían sujetado dos cuchillos a las piernas y las horquillas se convertirían, su melena, en una cascada rizada. Eran largas y afiladas. Un maravilloso regalo de Filipa que las había encargado para que no tuviera que andar de acá para allá con un trozo de metal entre los pechos. Oh, repuso Shaol. Lacónico, a más no poder. Llegaron a la entidad principal en silencio. Cuando se acercaban las puertas de doble hoja que conducían al patio, Saelina se puso unos guantes de cabritillo. Estaba a punto de salvar los peldaños que entraba cuando Shaol la agarró por el hombro. Ten cuidado, le dijo mientras examinaba el carruaje, al chofer y a él la calló. Pasaron por la inspección. No corras ningún riesgo. Médico, a esto, ¿sabéis? Saelina no debería haber contado los detalles de su captura. No tendría que haber permitido que la considerara vulnerable porque ahora él se preocupaba por ella. Dudaba de ella y la irritaba hasta lo indecible. Sin saber por qué, se zafó de su mano y le espetó. Pospeo mañana. Él se crispó tanto como se dice prepararse para encajar un golpe. ¿Cómo que mañana? De nuevo aquella estúpida rabia se apoderó de ella. Le dedicó una sonrisa lánguida. Soy son chico listo, replicó, mientras se disponía a subir al carruaje. Decir, deducid vos mismo, lo que significa. Shaol la miró como si no la conociera. Inmóvil como una estatua, Saelina se había equivocado al permitir que la considerara vulnerable, boba e inexperta. Después de lo mucho que había trabajado para llegar a donde estaba, puede que hubiera sido un error intimar con él. Porque la idea de que la juzgara, débil, de que quisiera protegerla, despertaba sus peores instintos. Buenas noches. Se despidió. Y antes de que él pudiera pensar mejor todo lo que Saelina acababa de insinuar, se montó en el carruaje y se alejó. Ya se preocuparía por Shaol más tarde. Esa noche tenía que concentrarse en Archer y en cómo arrancarle la verdad. Archer la había citado en un salón muy exclusivo, frecuentemente por la élite de Redhall. Casi todas las mesas estaban ya ocupadas. Las joyas y los exquisitos vestidos titilaban a la débil blues de las velas. Cuando el criado de la recepción la ayudó a quitarse la capa, se aseguró de colocarse de espaldas a Archer para que el cortesano pudiera echar un vistazo al exquisito encaje negro que le cubría la espalda desnuda y que ocultaba las cicatrices de Endovier. Saelina advirtió que el criado también se fijaba en ella, pero fingió no darse cuenta. Archer silbó entre dientes. Cuando la asesina volvió a mirar, descubrió que sonreía y amenazaba la cabeza con ademán de incredulidad. Creo que las palabras que están buscando son deslumbrante, hermosa y apabullante. Bromeó Saelina. Mientras los guiaba a una mesa, resguardaba un nicho de elegante salón. La joven tomó el brazo del cortesano. Archer pasó un dedo por la manga de terciopelo rojo del vestido. Me alegro de comprobar que tu gusto ha madurado tanto como tu anatomía y como tu arrogancia, por lo que parece. Daba igual qué le dijiese a Archer. Ella recibiría el comentario con una sonrisa. Reconoció mentalmente a Saelina. Una vez sentados, leída la carta. Y encargado el vino, la asesina se quedó contemplando aquellos rasgos exquisitos. Y bien, empezó a decir, a la vez que se arrellenaba el asiento. ¿Cuántas damas me desean la muerte por monopolizar tu tiempo? Archer soltó una carcajada. Parecía un carraspeo. Si te lo dijera, te largarías de aquí por piernas. Sigue siendo tan popular. Archer deseñó la pregunta con un gesto de la mano y tomó un sorbo de vino. Bueno, aún me debo a Clarice, dijo refiriéndose a la madame más influyente y próspera de la capital. Pero... Sí. Un brillo travieso asomó sus ojos. ¿Y qué ha sido de tu oscu amigo? ¿Debería cuidarme las espaldas también esta noche? Todo aquello era un baile. Un preludio de lo que vendría luego. Saelina le guiñó el ojo. No se le ocurriría tratar de encerrarme bajo llave. He demasiado listo para ello. Que el Wirt ayude al que lo intente. Aún recuerdo la bruta que eras. Y yo pensando que me considerabas encantadora. Tan encantadora como un cachorro de gato montes, supongo. Saelina rió y tomó un sorbo de vino. Debía mantener la cabeza lo más despejada posible. Cuando dejó la copa en la mesa descubrió que Archer la miraba con la misma expresión triste y contemplativa de al día anterior. ¿Te puedo preguntar cómo has acabado trabajando para él? La asesina supo que se refería al rey. Y comprendió también que no lo nombraba. Porque era consciente de que había más gente en el salón. Habría sido un buen asesino. A lo mejor las sospechas del rey no iban tan desencaminadas. Pero Saelina, que se había preparado para aquella pregunta y para muchas otras, esbozó una sonrisa maliciosa y respondió. Parece ser que mis habilidades resultan más útiles en pro del imperio que contra él. Trabajar para el rey es casi lo mismo que hacerlo para Robin. Saelina no mentía. Archer asintió con un cabeceo lento y pensativo. Tu profesión y la mía siempre han sido parecidas. No sé qué es peor si entrenarse para el dormitorio o para el campo de batalla. Si Saelina recordaba mal, Archer tenía 12 años cuando Clarice lo encontró correteando huérfano y salvaje por las calles de la capital. Y se ofreció a cogerlo en su seno. Y decían los rumores que, cuando cumplió 17 y llegó el momento de pujar por su virginidad, hubo auténticas reyertas entre sus posibles clientes. Yo tampoco. Tan horrible es la una como la otra, supongo. Levantó la copa de vino para brindar. Por vuestros queridos propietarios. Los ojos de Archer se demoraron un momento. De más en Saelina, luego alzó la copa a su vez. Por vosotros. El sonido de esa voz bastaba para provocarle ardores a la asesina. Pero la expresión de su rostro al pronunciar las palabras, la curva de aquella boca divina. Él también era un arma. Un arma hermosa y letal. Archer se inclinó sobre el borde de la mesa y la apreció con la mirada. Era un desafío. Una invitación a la mitad. Una invitación. Hola, intimidad. Que los dioses del cielo y a los weirdos me protejan. Esta vez a Elina tuvo que dar un gran trago de vino. Vas a necesitar algo más que unas cuantas miraditas para que me convierta en tu esclava incondicional. Archer, Trekeye, yo te creía lo bastante listo como para saber que los trucos que usas en tu negocio no van a funcionar conmigo. Él lanzó una carcajada ronca que llegó al alma de la asesina. Y yo te creía lo bastante lista como para comprender que no los estoy empleando. Si lo hiciera ya nos habríamos marchado del restaurante. Esa es una afirmación muy, pero que muy osada. Dudo mucho que quieras medirte conmigo en lo que concierne a trucos del negocio. Oh, hay muchas cosas que me gustaría hacer contigo. Saelina jamás en su vida se había alegrado tanto de la llegada de un camarero. Y nunca se había dado cuenta de que un cuenco de solapa pudiese ser tan interesante. Como había despachado su propio carruaje solo para chinchar a Shaol y respaldar sus insinuaciones, Saelina compartió el carruaje de Archer antes de cenar. La pelada había resultado muy agradable. Habían charlado de viejos conocidos de teatro de libros del espantoso tiempo. Temas cómodos y seguros que Archer no había dejado de mirarla. Como si Saelina fuera su presa y él quisiera tomarse su tiempo para casarla. Se sentaron juntos en el banco del carruaje, lo bastante cerca, para que Saelina percibiera el delicioso perfume que llevaba el hombre. Un aroma elegante y seductor que redecoraba a luces tenues y sabanas de seda. Así que la chica tuvo que hacer esfuerzos para concentrarse en lo que estaba a punto de hacer. Cuando el carruaje se detuvo, Saelina se asomó por el ventanuco y atisbó una bonita casa de ciudad. Archer la miró y despacio le entró a los dedos antes de llevarse su mano a los labios. Fue un beso suave y lento que la prendió por dentro. Sin separar la boca, le murmuró en la piel. ¿Quieres entrar? Saelina tragó saliva. ¿No querías tomarte en la noche libre? Aquello no era lo que esperaba, ni tampoco lo que quería dejando parte del coqueteo. Archer levantó la cabeza sin soltarle la mano. Con el pulgar trazaba pequeños círculos en el ardiente piel de la chica. Todo es muy distinto cuando soy yo quien elige, ¿sabes? Quizás otra persona no hubiese dado cuenta, pero Saelina, que había tenido pocas posibilidades de escoger en la vida, reconoció el deje de amargura, soltó la mano del cortesano. ¿Odias tu vida? Apenas se susurró las palabras. Archer lo miró. La miró de veras, como si no la hubiera visto realmente hasta aquel momento. A veces, dijo. Y desplazó la mirada hacia el ventanaco. El ventanugo que Saelina tenía detrás, tras el cual se perfilaban las casas de la ciudad, pero algún día prosiguió. Algún día tendré dinero suficiente para saldar mi deuda con Clarice. Cuando eso suceda, seré libre y viviré por mi cuenta. ¿Dejarás la profesión? Él la miró con una media sonrisa más auténtica que cualquiera de los gestos que le había dedicado aquella noche. Para entonces, o bien seré tan rico que ya no tendré que trabajar, o bien seré tan viejo que ya nadie querrá contratarme. Por la mente de Saelina cruzó el recuerdo de una época en la que apenas por un instante había saboreado la libertad. En aquel momento el mundo se había abierto de par en par y ella estuvo a punto de penetrarlo. Acompañada de Sam, aquel sueño de libertad la impulsaba a continuar porque, aunque solo duró un abrir y cerrar de ojos, fue el parparedo más exquisito de toda su vida. Respiró profundamente y miró a Archer a los ojos. Había llegado el momento. El rey me envía para matarte.